Muy buenos días. Quiero saludar a Jack Robosinski, vicepresidente de Alide, y a la flamante presidenta de la Asamblea, Jessica López, a todos los delegados a esta Asamblea, y darles una cordial bienvenida a la 47ª versión de la Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. Ha sido un gusto y un gran honor para nosotros haber podido organizar este encuentro. Bueno, estamos muy contentos y satisfechos por ser parte de Alide, una entidad que ha sido capaz de mantenerse como referente casi por medio siglo en torno al objetivo de promover el desarrollo económico y social de la región a través de buenas prácticas financieras y al apoyo a proyectos inclusivos, responsables y sustentables. Cuenta hoy alide con más de 80 miembros activos de América Latina, el Caribe y países como Alemania, Canadá, China, España, Portugal, Suecia y Rusia. Ha sido el fruto de un trabajo constante que han venido realizando sus fundadores y todos quienes a lo largo de este tiempo hemos aportado a la consolidación de esta organización como voz autorizada de la Banca de Desarrollo frente a gobiernos, organismos internacionales y a la sociedad en general. En una época marcada por la desconfianza, por tensiones políticas, económicas y sociales, los bancos enfrentamos grandes desafíos y una enorme responsabilidad, cual es la de ampliar las oportunidades para que millones de personas puedan acceder a una mejor calidad de vida. En este sentido, la irrupción de las tecnologías de la información y su adopción en la industria financiera representan una enorme oportunidad para ampliar nuestra cobertura y ampliar la inclusión financiera a tantos que aún están fuera de los beneficios del sistema financiero. Gracias a las nuevas tecnologías, lo financiero puede hoy romper las barreras de tiempo y localización y servir a millones de clientes antes aislados. Es así como en los últimos años en la región se han observado avances importantes en inclusión financiera, favoreciendo a grupos sociales tradicionalmente postergados, que han ido accediendo en algunos casos por primera vez a diversos instrumentos tan familiares hoy en Chile como es la cuenta vista, la tarjeta de débito y crédito o productos de ahorro. Entre el año 2011 y el 2014, el Global Findex Database del 2014 reporta un aumento de sobre 30% de tenedores de cuentas en América Latina y el Caribe, 30%. Esto es muy impresionante, pero también impresionante es todo lo que nos queda, porque al 2014 sobre 49% de la población adulta todavía no tenía acceso a cuentas bancarias. Sabemos que estos avances en el acceso a los servicios financieros contribuyen a mejorar los estándares de calidad de vida de la población y en definitiva se asocian estrechamente con el desarrollo económico y social de nuestros países. Hace unos meses hicimos un ejercicio muy simple para estimar qué valor había agregado la caja vecina, que es el instrumento que usamos de corresponsalía con almacenes en nuestro país, qué valor había agregado este instrumento a los habitantes que la habían usado en los primeros 10 años de existencia entre el 2006 y el 2016. Supusimos un boleto de bus de ahorro por transacción y registramos mil millones de dólares de ahorro en los 10 años en movilización. Súmesele a ello los ahorros de tiempo y la mayor seguridad y el resultado será aún más significativo. En esta comuna donde estamos, Santiago tiene varias comunas, esta es una comuna muy próspera, muy pudiente, en esta comuna hay alrededor de 194 sucursales bancarias. En otra comuna de Santiago, Los Espejos, que tiene más o menos la misma población que Las Condes, no hay ninguna. Este país, como muchos más en la región, sufren de una enorme desigualdad territorial, pero también dentro del centro del país, comunas que no tienen presencia bancaria. El Banco del Estado cumple con la función bancaria tradicional, pero también con la función de incorporar instrumentos que ayuden a incorporar a la gente, incluir a la gente que ha estado por décadas fuera del sistema, en el sistema económico, en el sistema financiero. Es en este espíritu que Banco del Estado ha mantenido su propósito social y económico durante sus más de 160 años de existencia, consolidándose como el banco más importante del país. ¿Por qué hacemos esta afirmación con tanta seguridad? Pues porque somos el banco de 12 millones de personas, instituciones y organizaciones en un país de alrededor de 18 millones de habitantes. Más del 70% de las empresas del país son clientes nuestros. Somos de lejos la red transaccional más relevante del sistema y estamos presentes en todo el territorio nacional, incluida la Antártida. Felizmente, esta misión por la inclusión financiera no ha dejado de lado un aspecto sumamente relevante para el banco que sea sostenible en el futuro. La obtención de buenos resultados en el ámbito comercial y financiero. Somos de las empresas públicas que damos utilidades a nuestro dueño que es el Estado de Chile. Por ello, nos hemos planteado ambiciosos objetivos para este y los siguientes años, como son la implementación de nuevos servicios digitales, por ejemplo, a los APP Banca Móvil y Pago Root, que ya están funcionando, el reforzamiento del compromiso con las empresas de menor tamaño para las que estamos organizando una red de adquierencia, avanzar en materia de educación financiera, mantener la sostenibilidad operacional y financiera del banco y prepararnos para adoptar la normativa asociada a Basilea III, que va a significar aumento importante de nuestro capital. Lo anterior refleja el compromiso por continuar cumpliendo con nuestra misión para contribuir a generar un país más inclusivo, más equitativo y con oportunidades que lleguen a todos. Como Banca de Desarrollo también, no solo damos acceso a los servicios financieros, sino que también al apoyo a los microempresarios, a los pequeños empresarios, de modo de poder transformarlos en exitosos agentes económicos. El objetivo planteado por el Grupo Banco Mundial en cuanto a lograr el acceso universal a servicios financieros hacia el 2020 es sin duda ambicioso para la región, considerando que alrededor de la mitad todavía no accede a la cuenta bancaria. Peor aún con los porcentajes de acceso al crédito formal. Es por ello que la presente Asamblea de Alide y el intercambio de experiencias representan una excelente oportunidad que no hay que dejar pasar para avanzar en el cumplimiento de nuestros anhelos, para aumentar la entrega de más y mejores servicios financieros a la población y a los emprendedores de nuestros respectivos países. Hago votos porque esta Asamblea avance mucho en la cooperación, en el intercambio de experiencias, de modo que podamos cumplir estos objetivos tan nobles que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias.